Hola chicas y chicos, sea bienvenido al canal de Matt Brodigame. Hoy les traje un nuevo vídeo amigos de los dinosaurios. ¿Cómo están? Espero que lo pases súper bien. Gracias y les dejo con el vídeo de hoy. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias. 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 Gracias.